Un saludo de la Confederación General del Trabajo, CGT. Definitivamente ningún despido es justo en el sentido de que todos necesitamos laborar, todos necesitamos llevar el sustento a nuestras casas, llevar el alimento. Entonces, bajo ese contexto, lo que estamos viendo es hallar prácticamente una masacre laboral que se está destinando a esos trabajadores oficiales que han notificado la terminación de su contrato laboral por expiración del caso presuntivo. Entonces, nos sorprende porque estamos en un gobierno a nivel nacional que es un gobierno popular, un gobierno de la gente que está promulgando la paz y definitivamente esto no genera paz laboral, ni mucho menos paz en la comunidad. Por otro lado, también tenemos un alcalde amigo, un alcalde que se ha caracterizado por ser conciliador, por dar la mano a todo el que lo necesita, que casualmente por eso nos dijeron los yotaleños, porque se distaba mucho de la administración anterior, que era una administración hostil, que era una administración antisindical y antitrabajadora, pero vemos que se están prácticamente repitiendo las mismas conductas de la administración del alcalde anterior. Entonces, eso nos tiene la expectativa y estamos revisando básicamente de qué se tratan estas terminaciones, los contratos laborales. Doctor Bolívar, es decir, usted cree que el argumento que están esgrimiendo las directivas de Sayob de que la empresa necesita es personal operativo y no administrativo, que por eso ha debido despedir a esta cantidad de personas, ¿no sería cierto y más bien habría un tinte político de revanchismo del alcalde Marco Turio Ruiz? Bien, el argumento de lo operativo, lo administrativo, recordemos que Sayob es una empresa nueva. Sayob es una empresa que nace el año anterior, en 2023, y si revisamos la clasificación como tal normativa de esos empleos, recuerden que son trabajadores oficiales, que ni siquiera merecen el nombre de empleo ni empleo público porque ellos obedecen a una relación contractual. El trabajo oficial se rige por el contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, convención colectiva en caso tal de que haya el sindicato en la entidad. Entonces, obligatoriamente tenemos que referirnos a la ley 3.3135.68, en su artículo quinto, que fue rendada por el decreto reglamentario de la función pública el 10.83 de 2015, dice que por norma todos esos trabajadores son oficiales, a excepción de la que los estatutos se precisen como actividades de manejo y confianza que se están empleados públicos. En ese sentido, de esos 15 trabajadores que están en Sayot, hay muchos que ocupan cargos inclusivos asistenciales, de servicios generales, de mensajería, de archivos, de presupuestos. Entonces, no es cierto que sean cargos todos a nivel profesional, por el contrario, hay cargos asistenciales y misionales, como les he venido diciendo. Entonces, es importante recordar la norma. Vemos con extrañeza que en el mes de enero sindicalizamos a esos compañeros, los afiliamos a la subdirectiva de Sintrofisco Yopal y presentamos pliegos de peticiones. Pliegos de peticiones que hasta la fecha no nos han llamado a negociar. Por eso nos hemos visto en la necesidad de poner la creída del Ministerio del Trabajo, solamente por la violación al artículo 354 del Código Constantivo de Trabajo, que es la negativa de negociar. Y al parecer la respuesta que nos da la empresa, que le da la empresa al sindicato, es terminar el contrato de trabajo de esos compañeros afiliados, seguramente con el ánimo y la intención también de acabar el sindicato, o esos afiliados que están afiliados al sindicato en la empresa Sayoca. Entonces vemos unas conductas antisindicales, unas conductas antilaborales, en realidad desconocemos, las desconocemos totalmente porque no es el talante de nuestro alcalde, ni es el talante de la administración que estamos comenzando en este momento a nivel municipal. Bien, y estas personas que le han dicho, doctor Hernán Bolívar, presidente de Sintraoficol, estarán interponiendo demandas, recursos frente al despido que consideran injustificado. Hay muchos compañeros, inclusive esto tiene unos antecedentes, hay unos antecedentes con dos compañeras, la compañera Juliana Quiceno, que trabaja en la parte presupuestal, y la compañera Vilma Martínez, que también trabaja en la sugerencia negativa. Ambas compañeras han sido víctimas de acoso laboral. Hay unos presuntos investigamientos, unas descalificaciones al trabajo de las compañeras, ha habido violencia psicológica, intimidaciones. Entonces, casualmente esas conductas por parte de los directivos de Sayoca lo que conducen es a la renuncia, prácticamente a la terminación de esa vinculación laboral del trabajador para que ese trabajador se aburra, que ese trabajador finalmente prefiera quedarse en su casa y no ir a la empresa, porque todo lo que presenta esa empresa básicamente le resulta un martirio. En ese sentido, en este momento, desafortunadamente, tenemos una compañera que estuvo hospitalizada, y en este momento tiene 15 días de incapacidad, y fue enviada a psicología y a psiquiatría. En el mismo sentido, la compañera Vilma fue también víctima de ese presunto acoso laboral. Entonces, estamos esperando, primero, que se active ese comité de convivencia al interior de la empresa, que no ha sido posible bajar a esas compañeras de ese comité, para posteriormente acudir a la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que son servidores públicos de esos directivos que están allá, presuntamente haciendo esos acosos laborales, y también acudir al Ministerio del Trabajo para que tome cartas en el asunto. Sí, y esta persecución la encabeza la actual gerente de Sayob, quien está ejerciendo estas presiones contra los funcionarios, doctor Bolívar. Al parecer, estaba en cabeza desde la señora gerente Giovanna Alonso, y el señor Juan Carlos Rodríguez, que es el subgerente migrativo y financiero. Inclusive, hay muchos testigos, en el sentido de que los han obligado, o los han encantagiado, que si renuncian al sindicato, pueden continuar con sus contratos laborales. Entonces, esa conducta ya raya también con el artículo 200 del código penal, denuncia que también van a ser interpuestas, porque no podemos permitir este atropello con los trabajadores, y mucho menos con los sindicatos. Recordemos que los sindicatos están conformados por trabajadores, no es otra cosa. Desde que llegas a una entidad pública, la persona que te da la puerta de la más humilde, el portero, es sindicalista, está en un sindicato. Cuando te sientas y te brindan un tinto, te brindan un vaso con agua, una aromática, esa persona de servicios generales también es sindicalista. No podemos estigmatizar los sindicatos porque los sindicatos son de carne y hueso, son gente de todos los niveles, de todas las categorías, que están viendo representados sus intereses colectivos y laborales en una organización que se llama sindicato. Con esa claridad hay que hacerla, porque muchas veces se habla de manera detectiva, que los sindicatos, cuando hablamos detectivamente de los sindicatos, estamos hablando obligatoriamente, detectivamente, de las trabajadoras y de los trabajadores que somos los que ponemos la fuerza laboral y la riqueza en este país. Ya lo vamos a esta hora con el doctor Hernán Bolívar, presidente de Sintra Oficol, sobre el despido masivo ocurrido en los últimos días en la empresa de alumbrado público de Yopal, Sayop, donde 15 funcionarios que estaban nombrados a término indefinido fueron despedidos en los últimos días. Doctor Bolívar, muy amable, y estamos pendientes del desarrollo de esta situación laboral en Sayop. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, a todos los oyentes. Saludos a todos. Gracias. Un feliz día. Son las 7.22.